Las 10 del Dicho con Andi Chávez de Mur, ¿cómo estás Andi? Muy bien, ¿y usted chiquitines hermosas? Ya te extrañábamos Ay, yo qué bien Nosotros sí nos podemos tocar porque vivimos juntos Sí, exactamente Andi Dímelo todo Eres una super TikToker Ay, sí, yo no esperaba tanta fama, pero la verdad es que sucedió Y ahora digo, ay, por Dios, autógrafo, ¿dónde? Y por eso el día de hoy, en las 10 del Dicho, me vas a decir, además de ti ¿Quiénes son tus 5 TikTokers favoritos? Porque te estoy dando un descuento Además de mí, ¿no? Ay, sí No, yo incluida Bueno, a ver, tú incluida Número uno, me encanta una cuenta que es arroba Andi Chávez de Mur Yo no sé que tiene esa cuenta, pero se ve tan simpática, tan linda, tan sensual, tan creativa No, hombre, yo la amo, la amo ¿Sabes qué? Yo sí he visto esa cuenta de ahí de vez en cuando Y yo siento que esa TikToker es muy, ¿cómo se diría? Humilde, familia del Dicho Ah, sí Sí Sí, sí Sí, no sé, pero bueno, dejemos de hablar de ella, ¿no? Gracias También está arroba Pepino Bolivia Ay Me gusta también Dog the Pug Dog the Pug Ah, ¿es un Pug? Es un Pugcito Ajá Sí, güey, que visten de cosas O sea, lo visten de Game of Thrones Lo visten como los de Glyna Es una cosa hermosa A ver, haz tu mejor imitación de Dog the Pug No sé eso, no lo sé Si fueras un Pug, ¿de qué te disfrazarías? De Ariana Grande Ay, serías Puriana Grande Puriana Grande No, me encantaría, sí A ver, haz una imitación en Pug de Ariana Grande No, no, no Chichichí Una que cante ella Ay, ¿cómo se llama esta? La de... La de la esta, que canta con la esta No sé qué me hablas Ay, ¿qué haces? Pero tú me tienes que cantar la canción Espera, espera, espera Tú me tienes que cantar la canción Ok Es que no entiendo cómo que quieres que... ¡Tú me quieres mordar! Ya lo dije Básicamente, tardaste mucho A ver, ¿qué otra cuenta me gusta? Te faltan dos Julianne Ralph Julianne Ralph, ¿qué international eres? También me gusta mucho Ella es una chica española Española Que tiene Ralph, que es un chihuahueño Me identifico con chihuahueño A ver, ¿cómo sería Ariana Grande chihuahueño? Ay, no, ya cállate No, ya Ya paro el tiempo de la desgradación Pero ella me gusta mucho También la pueden seguir Es increíble Y la cuenta de Will Smith La Will Smith Yo no sé qué tanto crédito darle Porque evidentemente es fantástico Pero también tiene todo un equipo De producción detrás Entonces es como No es lo mismo yo en mi casa Acá con cara de ¿Pug? De puja Con cara de puja Haciendo mis TikToks Que él haciendo sus TikToks Entonces yo entiendo Que él es increíble Pero si yo tuviera esos recursos También sería la número uno Ajá Sí, porque si no te borramos Porque si no te borramos ¿Cómo se borra eso? Sí, ¿y quién es tu cuenta favorita? Yo No es cierto Mi cuenta favorita No estamos hablando de mí Pero también se ha dicho Ajá Les mando un beso grande Espero que vean mi capítulo Porque es una muy buena Ah, o las cuentas favoritas Los TikTokers favoritos De los TikTokers Andy Chávez de Moore Un besito Síganme ¿A dónde vas o qué? ¿A dónde vas o qué? Que se estoy tirando un beso ¿Ah? ¿Sí llegó, no? Sí Hasta luego Qué sensual